de Ciencias Empresariales, USEN, realizó la Feria Expo Ciencia 2022, en donde estudiantes de esta alma mater presentaron sus ideas. Estamos presentando un total de 51 proyectos en las diferentes áreas, tanto las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias empresariales e ingenierías. Los proyectos se clasifican en tres grupos. Son proyectos en categoría presentación, categoría stand y categoría poster. Entonces, en cada una de esas categorías, los estudiantes compiten para obtener el premio como la mejor primera y segundo lugar. Lo importante aquí es que los estudiantes pongan en la práctica todo lo que aprenden durante todo el año, durante sus asignaturas, ¿verdad? Porque al final lo importante es aprender a hacer, no tanto la teoría, sino la práctica. Además de la presentación de los proyectos, tenemos también conferencias magistrales en diferentes temas, tales como mercadeo digital en las pequeñas empresas, también temas de psicología, etc. Entonces, es un día muy importante para nosotros. Este evento se celebra todos los años, más o menos siempre como en diciembre. y lo importante es que los estudiantes sientan cómo van aplicando los conocimientos que han adquirido durante su carrera. El proyecto es sobre cómo tener juguetes, a crear juguetes en casa con materiales que nosotros ya tenemos en casa. Por ejemplo, todo esto es reciclado. Como podemos ver aquí están, esto es reciclado, esto son como fajitas, como días, esto es de cíper, esto son botellas recicladas igual, y la caja que se hace con cartón. Soy estudiante de cuarto año en la carrera de microbiología. Nuestro proyecto es enfocado en biotecnología verde, es un fugicide ecológico. Nosotros hicimos primero un estudio microbiológico a cactus y plantas cítricas y después aplicamos dos insecticidas, uno a base de canela y el otro a base de cola de caballo, donde se miró la eliminación y la mejora en las diferentes plantas que utilizamos, que fueron cítrico y cactus. Entre los proyectos presentados por los estudiantes se encontraron para mejorar la salud alimentaria de la población y geología por estudiantes de ingeniería civil orientado para la creación de un plan de evacuación ante una posible amenaza volcánica en el volcán Momotombo. Para Noticias 12, Gloria Campos.